El secretario general del PSOE achacó la pérdida del diputado socialista a la abstención y al papel jugado por MDIC en la campaña. No solamente son los votos de MDIC y la abstención que se ha producido, sino esa campaña en contra totalmente del Partido Socialista por parte del grupo MDIC, que ha sido nada limpia, desde luego, desde el comienzo hasta el final. Manuel Hernández afirmó que el proyecto socialista goza de buena salud y se mostró contento por la victoria a nivel nacional. Cree que no fue un error repetir las elecciones. La situación de bloqueo que está viviendo la nación ha sido la que ha llevado a esta circunstancia. No podemos hablar de errores, puesto que los partidos que han producido ese bloqueo institucional, que no era posible configurar un gobierno en definitivo en la nación, ha sido lo que ha llevado a esta situación de repetir las elecciones. Por último, Hernández espera que los españoles no tengamos que ir a votar de nuevo dentro de seis meses. En un ejercicio de máxima responsabilidad no tengamos que ir otra vez los españoles a repetir unas nuevas elecciones generales, porque sería también un desprestigio a nivel internacional el no configurar un gobierno de la nación en los próximos días, las próximas semanas.